El chofer de este camión Scania de Gran Porte, que transportaba 20.000 kilos de azúcar y cajas de aceituna presumiblemente de contrabando, logró escapar tras una emboscada contra la comitiva de aduanas en las inmediaciones del Cardín Botánico, cuando estaba siendo trasladado el camión hacia la aduana en Asunción, tras ser retenido en el puesto de control en Remancito. En un desvío, el camión fue interceptado por dos vehículos desconocidos que acudieron al rescate del conductor. El conductor se baja del camión, agrega a nuestro personal y le mete un empellón también al personal de delitos económicos y se sube en uno de los vehículos y emprende la fuga a través de una rápida carrera. Durante la emboscada había un solo efectivo policial, por lo que resultó insuficiente. Debido a esta situación, el director de aduanas se comprometió en solicitar refuerzo policial en este tipo de procedimientos. Vamos a redoblar esfuerzos, vamos a hablar con la policía para ver un poco si puede enviar más personal en los momentos álgidos de procedimientos operativos que terminan en incautaciones tan grandes como esta carreta. Seguidamente, el director de aduanas afirmó que los recursos son insuficientes para el combate al contrabando. A modo de ejemplo, señaló que de las 12 lanchas con que cuenta la institución, solo una funciona actualmente. Tenemos una sola lancha, estamos enviando al taller para que nos haga la reparación correspondiente para volver a tener... ¿Es poco una lancha? Claro que es poco. Y necesitamos presupuestos, necesitamos recursos. Y en su momento cuando estos fueron donados, había alrededor de 12 lanchas, ¿verdad? Y bueno, se fueron deteriorando con el tiempo, fueron dañadas. Estas lanchas son muy débiles, son muy frágiles y a veces en los procedimientos en los ríos, ante el más mínimo choque con un lanchón de mercadería, como por ejemplo el que sucedió el sábado, el casco ya se deteriora o se rompe o ya no sirve. Por último, el director de aduanas, Entón Enérgico, afirmó que el combate contra el contrabando no es solo responsabilidad de aduanas. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC Color. Gracias por ver el video.